¿Qué es la opinión sobre una expresión Ciudad de México? En el sentido de que el país está en bancarrota, y por ello no podrá cumplir las demandas de la gente. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ricardo, coincidió con López Obrador, y dijo que el país está hecho pedazos, con deuda, desempleo, inseguridad, corrupción, impunidad. ¿Qué es la opinión sobre una expresión Ciudad de México? El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el actual gobierno deja un país con estabilidad, cifras históricas de empleo e inversión extranjera. Entonces, en estas rectificaciones que han venido teniendo él y su equipo, están viendo con claridad que no todo es prometer, y decir que se van a entregar recursos y se van a entregar programas sociales, sino actuar con responsabilidad y ver que los recursos no siempre alcanzan, aseveró. Por su parte, el coordinador del PAN, Damián Cepeda, aseguró que el futuro gobierno, se está poniendo el oarache antes de espinarse, como que está queriendo decir que si no cumple es por ello. Aseguró que los principales indicadores económicos dan elementos al próximo gobierno con los cuales podrá trabajar, sobre todo si se aprietan el cinturón, como dijeron. Miguel Ángel Mancera, líder de los senadores del PRD, aseguró que de acuerdo con los últimos indicadores económicos no hay un país en bancarrota. Nosotros esperamos que no esté así, entiendo la declaración política, pero espero que no esté así, preciso. ¡Gracias!